La Virgen y mi abuelo, y bueno, él en sus tiempos de jóvenes era pescador, iba a pescar al Ebro y tan pronto voy a bajar la corriente abajo, una Virgen que la tenemos ahí, ya la has visto afuera en el salón, una Virgencita así, de madera, mirándole a la Virgen, mi abuelo que la vio y dice, esto que es, es un milagro que pasa aquí, y la cogió, la llegó a coger, la cogió, y nada, la ha hecho a la barca, la trajo al pueblo, y la ha tenido siempre con él, la Virgen, se hizo fotos, las llevaba siempre las fotos en el pecho, en el corazón, hasta el día que se murió, y mi padre la guarda ahí como oro en paño, y yo la guardaré si un día llega, porque claro, pero sí, igual son tonterías, pero a mí lo que me ha demostrado es que algo hay Y se la encontró, y la trajo, y le tenía tanta, 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 tanta devoción, tanta a su Virgen pa' todo, pa' todo, pa' todo He dejado de pedirle esas cosas, que mis hijos se quieran, que sean felices, esto que lleva, a los coches, y mira, pues ya os luciréis en la iglesia, o en el restaurante, o donde sea, y ya está Y ya no le pido nunca más que salud, y eso, trabajo, y no le pido más Y ya no le pido más